La situación provocada por la pandemia, tan difícil para todos, nos ha demostrado que la tecnología está ya en el centro de nuestras vidas. También, cuánto bueno podemos hacer con la tecnología y que la transformación digital no es sólo una cuestión tecnológica, sino que las personas deben estar en el centro. Por lo tanto, creo que todos los que estamos en este sector tenemos la responsabilidad de que una situación tan difícil y tan triste traiga consecuencias positivas para todos. Lo que nosotros hemos visto es que se ha acelerado el proceso de digitalización, pero no sólo la implantación de tecnologías, sino también la adopción de nuevas formas de hacer organizativas, de nuevas actitudes que son tan necesarias como la tecnología para esa transformación digital. Concretamente, estamos viendo una enorme aceleración en la adopción de tecnologías cloud, también en la implantación de nuevas formas de trabajar que han venido para quedarse, una mucho mayor concienciación con las áreas de seguridad, un cambio de comportamiento del cliente absolutamente en todos los sectores. Estamos viendo cómo se repriorizan las estrategias digitales y creo que también la identificación del necesario avance de la digitalización como elemento competitivo absolutamente en todos los sectores de nuestra economía. 2020 será recordado como un punto de inflexión, un toque de atención donde se ha demostrado que la tecnología y el desarrollo de las aplicaciones son fundamentales para el negocio. En concreto, en cloud, hemos vivido una explosión democratizadora de todo el cloud, independiente del tamaño de las compañías o de la industria que viene. Como consecuencia del confinamiento a nivel del planeta, hemos podido descubrir las bondades del cloud, el acceso de forma remota y segura de datos y aplicaciones. O sea, de todo lo que hemos dicho antes de la necesidad de cloud era real y necesario. En los últimos meses hemos visto un incremento de proyectos de cloud de forma brutal. Hemos visto que las empresas han implementado proyectos para poder dar las herramientas y acceso a información a sus empleados para poder teletrabajar y acceder de forma segura a las aplicaciones. Nosotros hemos hecho muchas implementaciones de proyectos, pero dejarme nombrar dos. Un primero es la creación de un call center virtual de la mano de Amazon, donde una administración pública necesitaba seguir dando servicios a consultas de empresas, pero sus agentes no podían acceder a los puestos de trabajo. Entonces, como forma flexible y rápida, yo creo que en Tempo Record hemos puesto en marcha todo un call center virtual, donde los operadores podrían trabajar desde sus casas y seguir dando servicios a los ciudadanos de empresas que necesitan estas consultas. Otro proyecto ha sido la implementación e inmigración de una plataforma cloud de un inmobiliario importante, donde hemos hecho esto también, en este caso, de la mano de Microsoft, una implementación de mover toda la public cloud y seguir funcionando de forma dinámica y rápida. Y decir que las plataformas cloud son indispensables en el día de hoy. A nuestros clientes y a las grandes empresas españolas en general les pedimos valentía a la hora de profundizar en la transformación digital que nos ha traído a la era post-COVID. No es momento de quedar separados, es momento de avanzar y de ser muy ágiles. En efecto, hemos vivido un periodo de resilience, hemos tenido que aguantar y atender a nuestros clientes. Y ahora hay que transformarse para poder atender la nueva normalidad. Y eso implica repensar los objetivos que teníamos en nuestro movimiento hacia el cloud. El cloud aporta, como lo sabéis, flexibilidad, agilidad, pago por uso, escalaridad. Términos que van a ser fundamentales ahora, más que nunca, a la hora de poder atender la demanda desconocida. Para ello, es importante que cada empresa entienda que la normalidad, la nueva normalidad, no va a tener nada que ver con lo antiguo. Y que van a tener que ser capaces de incorporar muy rápidamente nuevos modelos de negocios. Ser muy ágiles en su transformación, no solo de los sistemas, sino de los negocios. Y para ello, es fundamental que las empresas confíen aún más en lo que es el cloud. Es de verdad, creo, un momento excepcional para el movimiento hacia la nube. Y tenemos que aprovecharlo. ¡Gracias!